Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a avanzar un poco en el temario del EPI. Hoy vamos a ver el uso de las variables de entorno. Las variables de entorno son como las variables de los lenguajes de programación. Contienen información a la que se accede a través del nombre de la variable. Se diferencian en que forman parte del entorno de un programa y en que otros programas, como la consola, pueden modificar dicho entorno. Los programas pueden basarse en las variables de entorno para definir información que se puede aplicar a muchos programas diferentes. Por ejemplo, supongamos que un ordenador alberga varios lectores de noticias de USENET distintos. Todos estos programas necesitan saber qué servidor de noticias de USENET deben utilizar. Si todos coinciden en utilizar una variable de entorno para mantener esta información como SNNTPSERVER puede definir una vez esta variable de entorno como parte del script de inicio de su consola y olvidarse después de ello. No tendrá que configurar esta funcionalidad individualmente para todos los lectores de noticias instalados en el sistema. En el capítulo 9 se describirán las variables de entorno y su manipulación con más detalle. Por ahora debes saber que puede definirlas en BAS. Utilizando un operador de asignación. Seguido del comando EXPORT como por ejemplo punto aviki.sp.com dollar sport nntp server con esto definiríamos la variable de entorno nntp server aquí la tenemos definida puede combinar estos dos comandos en una única forma se pueden combinar los dos así dólar dólar export nntp server igual que era lo que decíamos news punto aviki sp que sería el servidor punto com ambos métodos definen la variable de entorno nntp server con el valor news avi gis punto com cuando se define una variable de entorno se omite el signo de dólar pero las referencias subsiguientes incluyen este signo para identificar la variable de entorno como tal los programas que necesiten esta información más adelante pueden hacer referencia a la variable de entorno de hecho pueden hacer esto usted mismo desde la consola empleando el comando eco eco dólar nntp server la podemos definir así y luego escribimos new abigisip es el servidor punto com también puede ver el entorno completo escribiendo env el resultado probablemente sea decenas de líneas de variables de entorno con sus valores el capítulo 9 describe con más detalles muchas de estas variables para borrar una variable de entorno se utiliza el comando un set esto es para borrar la variable de entorno que recibe el nombre de una variable de entorno sin el símbolo dólar inicial como opción por ejemplo vamos a escribirlo aquí aparte si quisiéramos borrar esta variable de entorno escribiríamos un set nntp server y eliminaría la variable de entorno dólar ntp server ¿de acuerdo? pues hasta aquí este adelanto sobre la variable de entorno todo el tiempo p b el 步